Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Aussie y en el vídeo de hoy te enseño a coser un organizador para el sofá como éste. Lleva cuatro bolsillos en el que podrás guardar los mandos a distancia del televisor, teléfono móvil y todo lo que necesites para tenerlo a mano mientras estás sentado en tu sofá. Ya tengo las piezas cortadas. Voy a necesitar una pieza de 17 x 7 cm de ancho, una pieza de 14 x 7 cm de ancho y la pieza central, que va a tener unas medidas de 86 x 27 cm de ancho. Tijeras, cinta bies, alfileres y mi máquina de coser. Coloco el bolsillo más grande, el que mide 14 x 7 cm, en uno de los extremos de la pieza central. Una vez lo tengo colocado, voy a medir la distancia que le voy a dar entre ese bolsillo y el siguiente, el más pequeño. Yo en mi caso le he dejado una distancia de ocho centímetros. Marco bien para saber dónde irán montado ese bolsillo, en un extremo y en el otro, de los laterales de lo que es la pieza. Y una vez lo tengo, como veis, voy a colocarlo. Ya lo tengo colocado, una vez cosido ahí, pues quedarían ya lo que son los bolsillos, unos bolsillos bastante amplios. Pero antes voy a colocarle en el extremo de cada bolsillo una cinta bies. Le cosería en el filo de la parte superior del bolsillo, una cinta albía cada uno y una vez lo tenga, iría en la parte superior y en la parte inferior, iría otro cosido. Ya tengo cosido los bies en lo que son el filo del dobladillo. Ahora pues lo voy a colocar en lo que es el cadiz y lo pondría en el extremo inferior de abajo, el bolsillo más grande, el que mide 14 centímetros. Lo centro bien y lo voy a sujetar con unos alfileres para que no se mueva a la hora de coserlo. Voy a colocar el segundo bolsillo buscando la distancia que tomé anteriormente. cuadro bien y también lo voy a sujetar con unos alfileres. Cuando lo tengo bien sujeto voy a colocarle una cinta albía. Esa cinta albía me va a servir para coser la parte de abajo del bolsillo y darle un adorno para que no se vea el corte ahí de la tela. Cuando lo tengo bien sujeto y derecho con alfileres, le voy a pasar un par de costuras, uno por la parte superior y otro por la parte inferior. Música 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 Ya tengo cosidos los adornos y la cinta albía. Me voy a la parte superior del cadiz y lo doblo por la mitad. de esta manera voy a sacar el centro y desde ese centro es donde voy a empezar a colocar el bies de adorno. Para ello pues doblo el principio del bies y lo voy a colocar en el centro que acabo de sacar. Sujeto con alfileres hasta que llego a la esquina. Y una vez en la esquina doblo el bies para sacar una esquina limpia. Como veis doblo de esa manera y así voy colocando el bies en la esquina. Abajo en la descripción del vídeo dejaré el enlace donde podéis ver como coloco cintas al bies de diferentes maneras. Una vez lo tenga lo voy a pasar a la máquina y os enseño cómo se hace. ¡Gracias! 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 terminado, como veis, quedan unos bolsillos bastante grandes. Entonces, entra perfectamente el mando. Lo que pasa es que he pensado que en cada bolsillo le voy a hacer dos divisiones. Como veis, lo estoy centrando en el bolsillo de abajo, pues le haré un pespunte y en el de arriba igual. Y en vez de tener dos bolsillos tan grandes, pues tendré dos bolsillos con dos divisiones que quedarían cuatro bolsillos. Pues ya tengo listo el organizador. Si te ha gustado, dale a like. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho para no perderte los próximos vídeos. Y como siempre, gracias por estar ahí.